La gran decepción que tengo Parece fuerte, suspirando porque ya no puedo verte Querer detenerte y para nunca perderte Mi mala suerte, el verte con otro Son mis desvelos, pues ahorita ya no puedo con mis celos Te llamo queriendo hablarte, pero no puedo No sé qué es lo que me pasa, pero no me atrevo Tal vez con el alcohol y entre copas de vino Pierda el enfoque de mi destino Borrarte para siempre de mi memoria Y empezar de nuevo con mi simple historia Maldigo cada día de mi derrota Y me acuerdo más y más con cada copa Te borro muy poco y me la paso en la calle Sin medida, borracho y loco Y no estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Si parezco que me vale Es pa' que los compas no se enteren Que ya no puedo atorarle Quiero gritar llorando Y tú enfrente de mí con este Bailando Siento llamaradas en el pecho Mi cuerpo en tu nido Ansioso y deshecho Y le haces lo que a mí no me hacía Sinvergüenza como si no te conocía Te da risa, bailando sensual Por dentro sé que te sientes igual Hasta tú sola Estoy a punto de reventar como pistola Los tragos ya no me ayudan Lo más que te veo Las palmas me sudan Siento que me sofoco Y ahora acabaré totalmente loco Y no estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te vengas en la cama Que los viajantes se van a atrasar Me miro en el espectro Y veo tu reflejo Digo tu nombre Y luego me arrepiento Por tu culpa Perdido en este vicio A veces digo Me aviento de un edificio Que más quisiera Que fueras ya de veras Y que conmigo Tu vida compartieras Pero no pasa Y sigo deprimido Pasos lentos Difíciles momentos Y aunque no esté contigo No creo que merezco Este miserable castigo Pero ojalá y te diviertas Te aseguro Que algún día despiertas Buscarás lo que tuvimos Pero ya no existe Lo que tú y yo fuimos Te olvidaré poco a poco Pero tu recuerdo Todavía me lleve el rojo Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te perdes en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Gracias.